Si hace tarde pa' los dos, no sé que sumo solo, yéndonos Hace rato la mirada, dice el Mac la pelara, ya he matado y no pa' mi casa Cuando entao' ya no escucho, y salimos un segundo O quizá una hora o toda la madrugada, ven que te haré sentir una dama Dame una vuelta, dame dos, una copa a su servidor Que orientaré por esta vela, hagamos todo sin que importe nada Vamos a bailar, vamos a janguear, solo mira una cosa Es que hoy a casa no llegas, vamos a beber, vamos a tomar Only Kitty, vendré a zonas de Kitty, please, please, please Promete abrochar el cinturón, calentarme sin usar calefacción Y eso lo hace enfriarme, pero sin prender el aire El aire que me quita toda tu piel, blanquicina pero cura por la noche Solo se ve tu pose, no me haga esa pose, ey, que apenas son las doce Dame una vuelta, dame dos, una copa a su servidor Que orientaré por esta vela, hagamos todo sin que importe nada Vamos a bailar, vamos a janguear, solo mira una cosa Es que hoy a casa no llegas, vamos a beber, vamos a tomar Only Kitty, vendré a zonas de Kitty, please, please, please Una mirada sospechosa, acercamiento misterioso Y un caminar que da de que hablar, ey No sé detective, pero con tu caminar de cine y tu panty Que define la separación de cada mar Un Atlántico, un poco occidental No estoy loco como poco, un poco desquiciado Dudo que te haya pasado, haberte enamorado De un completo extraño, mami, mami, mami Anonadado por tu belleza Enamorado de tu simpleza Para nada simple, provoca repetir el fin de Dame una vuelta, dame dos, una copa a su servidor Que brindaré por esta vela, hagamos todo sin que importe nada Vamos a bailar, vamos a janguear Solo mira una cosa, es que hoy a casa no llegas Vamos a beber, vamos a tomar Only Kitty, vendré a zonas de Kitty, please, please, please La seguida de la de la de la brigada ¡Taaah! ifiques ¡Bus!